Me dicen hace ratito, hasta risa me dio, Mago dice ya estoy, ya estoy cansada Mago, ya estoy cansada de la cuarentena, llevo ya muchos, muchos días sin poder ver a mi novio Mago, sin poder abrazarlo, sin poder besarlo, sin poder tenerlo, que raro le digo, y por qué, por qué no, por qué no puedes ver a tu novio, o sea, no, no entiendo, pues, puede, no sé, citarse en alguna parte, no, pones unas mascarillas anti, anti, lo que tú quieras, este, un condón gigante si quieren, para no infectarse, lo que quieran, no, pero claro que lo puedes ver, no, Mago, no, no puedo verlo, Mago, ¿por qué? Pues porque está en su casa con sus hijos y con su esposa y con su, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, está con su pinche vieja, mi pinche vieja, con, ay, no, 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 de repente se te vienen así como que a la punta de la lengua, así como decirle, no seas pendejada, pero bueno, no, Mago, no digas esas palabras, Mago, por favor, no digas esas palabratas, pero es que se viene la palabra como que nace del pecho, así se viene por la garganta, y luego quiere salir por la lengua, y bla, 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 pendejada, ¿qué me dijiste? Le digo, pues sí, que está con sus hijos y con su esposa, y por eso no lo he podido ver, ¿cómo? ¿Cómo puedes decirme que andas de novia tú, joven, guapa, inteligente? Bueno, inteligente, pues, ¿qué te podré decir yo, verdad? Como que para andar con un casado. Ay, Mago, es que lo amo, Mago, lo amo, y aparte ya, ya se va a divorciar. Ajá, yo creo que sí, yo creo que ha de estar más o menos como esto del coronavirus, ya casi se va a acabar, ¿no? Ya casi, pero unos días más, ya casi, pero van más muertos, y, o sea, ¿qué te pasa? Le digo, ¿estás pensadora? Mago, no, lo amo, Mago, es el amor de mi vida, me da todo, no, no te da todo, te está comprando todo, está comprando tus nales, tus, ¿cómo te lo explico? ¿Eso es lo que quieres para tu vida? ¿Eso es lo que quieres cargar toda tu vida? Un tipo con una ex, con unos ex, que va a tener otros contigo, y que luego vas a decir, ay, ¿por qué quieres más a los de allá que a los de acá? Ay, ¿por qué te habla tanto tu ex vieja? Dile que ya no te esté chingando, me tienes a mí. ¿Eso es lo que quieres? Aparte que ahorita, ay, cuánto por las nachas, Doña Lupe, ¿verdad? Pongan atención, mujeres, con lo que eligen, pongan mucha atención, no permitan que el corazón mande sobre el cerebro, elijan bien para que su futuro sea, pues, ¿cómo decirlo? Mejor. Soy su amigo Jorge Luis, el mago, y espero que no dije nombres, ¿verdad? Porque, ay, suele pasar cada cosita. Cuiden a los niños y a las niñas, que son el futuro del mundo. Cuiden a los niños y a las niñas, que son los niños y a las niñas, que son los niños y a las niñas. Gracias.